Indicados de la sierra, leviamos y que suene bonito con Pamelo, dice más o menos, así oiga Dice que ya estaba viejo, que será un pecado si me das cariño Pero el corazón que tengo me funciona igual como si fuera un niño Vámonos queriendo mucho, no hagas caso de la gente Valgo más con mis cuarenta, que todos son treinta y veinte Vámonos queriendo ahora, no esperemos a mañana Porque si se pasa el tiempo cariñito, santo se me van las ganas Hablan de la pura envidia, pero ya quisieran conservar mi aguante Tengo suficiente vida para ser tu dueño como fiel amante Vámonos queriendo mucho, no hagas caso de la gente Valgo más con mis cuarenta, que otros dos o tres de veinte Vámonos queriendo ahora, no esperemos a mañana Porque si se pasa el tiempo cariñito, santo se me van las ganas Hablan de la pura envidia, pero ya quisieran conservar mi aguante Tengo suficiente vida para ser tu dueño como fiel amante Vámonos queriendo mucho, no hagas caso de la gente Valgo más con mis cuarenta, que otros dos o tres de veinte Vámonos queriendo ahora, no esperemos a mañana Porque si se pasa el tiempo cariñito, santo se me van las ganas Vámonos queriendo mucho, santo se me van las ganas Saludos